Bienvenidos y bienvenidas a nuestra ruta pedagógica que hemos denominado de colonialidad del poder que abrimos con una entrevista al filósofo y profesor Enrique Dusselt, quien ha dedicado parte de su trayectoria al estudio de una nueva política para la liberación. Con sus aportes ampliamos la mirada sobre la posibilidad de construir un estado transmoderno donde puedan convivir diversas culturas en igualdad, un estado que sería pluridiverso y en este sentido que también logre aglutinar y articular diversas experiencias de construcción política que ejercen el poder no como dominación sino como voluntad de vida. Esperamos entonces que este diálogo multiplique las ideas y las claves para continuar transitando los senderos hacia la comunalización del poder desde un enfoque en nuestro americano y no eurocéntrico. Primero habría que un poquito explicar de dónde viene esa palabra extraña de transmoderno. Lo que pasa es que en Europa y Estados Unidos hubo un pensamiento crítico que parte de los fines de los setentas, un autor francés, Lyotard, escribe la situación postmoderna y entonces la postmodernidad pasó por ser la crítica de un proceso moderno que comienza con el descubrimiento de América porque Europa estaba sitiada por el mundo árabe otomano. Europa era un país que estaba en la edad media, subdesarrollado, periférico y que ignoraba toda la ciencia y la tecnología que iba desde los árabes en Bagdad hasta la China. La China empezó la revolución industrial casi un siglo antes que Inglaterra. La mayoría de las máquinas que usó Inglaterra las copió de China. Hay un tratado tecnológico chino, publicado en 1313, un siglo y medio antes de Gutenberg, que dicen descubrió la imprenta. Pero ese tratado está impreso en papel y con imprenta. Y es toda la tecnología china de canales con sus compuertas de engranajes para máquinas y todo. Y Leonardo da Vinci tiene unos dibujos fantásticos sobre tecnología. Y dice, uy, Leonardo es un hombre de renacimiento, inventó muchas cosas. Nada. Estaba copiando un texto chino. Y se puede ver el chino y el dibujo de Leonardo. Era un buen dibujante. Nada más. Bueno. Además era un gran arquitecto. Pero no era un tecnólogo. Voy a decir, Europa tomó el archivo chino y luego lo desconectó y después habló del despotismo oriental. Y de ahí había partido el renacimiento y lo demás. La modernidad entonces produce, sin embargo, efectos negativos. El colonialismo, la violencia, muchas cosas. No tengo tiempo de hablar. Entonces los postmodernos criticaron eso. Pero lo criticaron todavía desde Europa. Era una crítica eurocéntrica. Pero apenas yo leí Leotard, allá en 1979, digo, pero si esto es lo que nosotros estamos más allá de eso. Y justamente mi libro, la filosofía y la liberación, que lo escribí al llegar a México en el exilio, el 75, yo decía, esto es un pensamiento postmoderno. Pero postmoderno en el sentido más allá de la modernidad. No solo una crítica. Pero ella era una crítica desde la modernidad, al fin. Entonces ya la palabra se había usado y había que cambiarle el sentido. Entonces un grupo dijimos, mira, no vamos a hablar de postmodernidad, que es eurocéntrica. Vamos a hablar de transmodernidad. Pero eso significa que no es la última etapa de la modernidad. Ni pensamos que va a haber una nueva modernidad, sino que va a haber una nueva edad del mundo. La modernidad va a quedar atrás. Y como no tenemos nombre, porque nunca se le pone nombre a una edad nueva, le ponemos nomás que transmoderno para indicar que es mucho más radical que el pensamiento eurocéntrico postmoderno, que ha llevado a muchas élites universitarias de decir, soy postmoderno. Y entonces le decimos, bueno, está bien, sigue siendo imperial y eurocéntrico. Es decir, no, no sirve. Eso es lo transmoderno. Y efectivamente estamos en la época de crisis y de larga transformación. El próximo año vamos a cumplir un siglo de la gran revolución del siglo XX. Es la revolución de octubre. Pero hemos entendido que una revolución no es instantánea. Lleva mucho tiempo. Porque hay que cambiar mentalidades. Hay que superar la cuestión del género, el machismo. Hay que superar el problema de la raza. Las grandes revoluciones socialistas de Europa y hasta de América Latina, por el Caribe, son muy blancas. No se ven muchos ministros afros. Ninguno. Entonces, para cambiar una mentalidad se necesita un siglo o dos. Entonces tenemos que cambiar el sentido de la revolución. La cosa es más lenta. La edad que viene la construiremos en una etapa de transformación. No, uno o dos siglos. No uno o dos diseños. La cosa va para largo. Y hay que aprontarse con la mochila porque no es instantánea. Y habrá pasos para atrás y derrotas y habrá que seguir mucho más a fondo los transmodernos. Pero esa va a ser la primera edad del mundo. Va a ser la edad en que las grandes culturas van a convivir con igualdad. Hoy ya perdió Europa el pivote de la historia. Ya Estados Unidos tomó su lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una potencia económica y militar. Era también ideológica, pero ha perdido esa etapa. Y aún la parte económica la China ya lo supera Estados Unidos. Tiene la potencia militar. Pero no es suficiente. Ahora surge no un mundo monopolar eurocéntrico o americanocéntrico. Sino que ya surge la China. Surge la India. Rusia vuelve a tener una cierta presencia. Y nosotros habíamos avanzado mucho en América del Sur. No en América Latina. Y ahora estamos en un paso atrás. Bueno, la historia da un paso adelante y un paso atrás. Y eso hay que pensarlo para utilizarlo en bien del proceso. ¿Qué nos pasó? Que hubo un paso atrás. Pero, en fin, es un largo proceso que hay que pensarlo como transformación. Pero esa nueva edad ya no va a ser universal. Voy a decir, todos van a hablar inglés y el clásico en literatura va a ser Shakespeare. ¿Y qué pasó con los grandes sabios chinos, la Océ, Confucio, el Upanishad, las tradiciones africanas, las nuestras? ¿Habrán desaparecido? No. La Transmodernidad es una nueva etapa del mundo pluriversal. Va a haber las culturas. Pero van a empezar a dialogar en igualdad. Eso hemos empezado a hacerlo ya. Y aún tenemos algunas reuniones y congresos que le llamamos diálogo sur-sur. Ya. No invitamos europeos ni norteamericanos. Africanos, asiáticos, chinos. Y discutimos nuestros problemas, que son distintos. Porque hemos sido colonia en la etapa moderna. Se han desconocido nuestras tradiciones. Y nuestras élites mismos han tapado nuestras tradiciones. Porque nuestras élites criollas, blancas en América Latina, tenían parte del poder repitiendo el discurso de la modernidad europea. Y negaban el pensamiento del pueblo, de los indígenas y muchas otras cosas. Entonces, hay que entender lo que es lo transmoderno, que no tenemos tiempo. Pero de todas maneras, me dices qué pasa con un Estado en esa nueva etapa. Bueno, eso es un tema de fondo. Porque el anarquismo extremo, le llamaré. Piensa que toda institución es de dominación. Y entonces, Stirner fue un alemán individualista que pensaba en la libertad absoluta, contra la visión hegeliana de la historia. Y de ahí va a salir todo el anarquismo y la crítica. No admite ninguna institución. Toda institución hay que disolverla. Entonces, ahí viene la idea de disolución del Estado. Claro que hay que disolver el Estado moderno, que surge de Hobbes, Locke, Hume, etc. Y es un Estado de democracia liberal representativa. Ese Estado entra en crisis, que además es el que posibilitó la organización del capitalismo. Porque contra lo que algunos marxistas linistas pensaban, fue la revolución política en Inglaterra de Cromwell, allá por 1688, donde la minoría burguesa de Inglaterra, que era toda feudal, tomó el poder del Estado. Y desde el Estado implantó el capitalismo en Inglaterra. O es decir, que la revolución política fue la que hizo la economía, y no como piensan algunos. Y por supuesto, Marx tampoco pensaba que la economía era la última instancia. Nunca lo dijo, y al contrario. El mismo Engels dice, la última instancia en la interpretación materialista de la historia, es la vida y la vida inmediata, no la economía. Y entonces, hay que pensar, el Estado liberal, no se puede simplemente cambiar las autoridades y decir ya que va a funcionar, no funciona. Porque la estructura que tiene, por más bueno que sea, no funciona. Pero además, corrompe. O es decir, un hombre de la base, que llega a ser diputado, gana de pronto siete veces, diez veces más de salario. Al mes está corrompido. Aunque tenga una historia de 40 años de compromiso. Ya se cambió la ropa, se cambió el auto, ya se alquiló otra casa, entró la burocracia. Eso es lo que nos pasa en México con la izquierda. El PRD, gran partido que reúne un siglo de experiencias de los grandes anarquistas del siglo XIX. El mejor sindicalismo se corrompe con una burocracia. Entonces, tenemos que pensar que el Estado es necesario y es ambiguo. Y cuando el Estado liberal, que es el que implementa el capitalismo, y el capitalismo es el que da la fuente económica a ese Estado, hay que repensarlo. Y debo decir que, en Venezuela, la Constitución da que pensar. Es otra concepción. Los cinco poderes que usted tiene, que no es fácil cumplirlos. Y que ha empezado. Porque ese poder ciudadano todavía es muy melifluo. No existe. Pero tendría que llamarse mejor que ciudadano poder participativo. para que no se destruya la representación, pero haya un contrapeso participativo institucional. De tal manera que realmente el poder participativo tuviese poder para planificar y dar entonces al legislativo y al ejecutivo el contenido de los planes, porque no lo debe planificar el Estado, sino lo debe planificar en el barrio la gente, en la comuna la gente, en la provincia y en el Estado. Hay que organizar el poder participativo, pero en serio. No un poquito que haya como una autoridad moral. No tiene que ser el derecho. Eso todavía hay que hacer. Hay que hacer un nuevo Estado. Y yo creo que, desde un punto de vista constitucional, Venezuela se ha avanzado, pero en la práctica es complicado. Va a durar un siglo. Se va a tomar mucho tiempo, porque no es fácil. Pero eso también tiene otro concepto del poder. Porque justamente el anarquismo critica al poder como dominación. Y en general la izquierda, también marxista, como estaba en la oposición, criticaba al poder como dominación. Y Max Weber dice, el poder es dominación legítima ante obedientes. De arriba para abajo. Bueno, justamente los zapatistas dicen, escuchamos una palabra que dice, los que mandan, mandan matando. Es el Estado liberal. Entre nosotros, los que mandan, mandan, obedeciendo. Y yo dije, hacha, esa es una nueva visión del poder. Y entonces, con esa definición del poder, yo pongo en cuestión Hobbes. Y me voy al siglo XVI. Y tengo que recortuir toda la modernidad y tener un nuevo concepto del poder. Y luego Evo Morales dice, yo ejerzo un poder obediencial. Y iba a hacer una ruta por el Amazonas. Y la gente, los indígenas amazónicos, dijeron no. Y se armó un lío. Bueno, el fin dijo, no lo hacemos. Era obediente. Es decir, el que ejerce el poder debe ser obediente al pueblo. Pero entonces, el poder como obediencia es un nuevo concepto. Y yo cifro toda mi política de la liberación como teoría en el poder como obediencia y no como dominación. Entonces, me enfrento a un cierto anarquizante latinoamericano, de extrema izquierda, que le dice a Evo Morales, pero usted todavía no ha disuelto al Estado. ¿Cómo lo va a disolver? Si disuelve al Estado, le dan un golpe al Estado y sube la derecha, aún en Bolivia. El Estado hay que transformarlo. No se puede disolver. Es imposible. Seríamos... Necesitaríamos ser perfectos. Todos, como ángeles o como dioses, sabiendo que cómo va a actuar cada uno de millones y actuar en justicia, sin instituciones. Mire, yo cuando agarro a esos de extrema izquierda, le digo, mira, tú estás contra las instituciones. Mira la situación. Haces una reunión con un grupo de gente y dices, bueno, vamos a hacer la revolución. Y luego, cuidado, si dices, nos reunimos el próximo martes de nuevo. Un momentito, compañero. No me limites mi libertad. No me digas el martes porque yo voy a ir cuando pueda. Y vamos a reunirnos en una esquina. No, mira, ¿por qué me ponen en la esquina? Yo tengo libertad de elegir la que quiera. Entonces, los 20 dicen, nos reunimos la próxima vez. No dicen ni dónde ni cuánto. No hay otra reunión posible de ese grupo. Porque no institucionalizaron al menos el lugar. O es decir, confunden disciplina con dominación. La revolución sin disciplina no existe. Pero la dominación como institución, hay que dominarla porque debe ser obediencia y no dominación. El concepto de hegemonía en Gramsci es también a veces un concepto negativo. Yo lo tomaría desde Eduardo Laclau modificándola como un concepto positivo. Dice Gramsci, una clase dirigente cuando opera a partir del consenso. Y el consenso se crea porque la mayor grupo de los movimientos sociales o la población cumple sus intereses. Come, tiene casa, tiene educación. Y entonces están en consenso porque la cosa está marchando. Y aún podría ser una etapa capitalista inicial, siglo XVIII, XIX, que distribuía los bienes y todo. Pero dice, cuando pierde el consenso porque la gente empieza a estar mal, pierde la hegemonía y entonces la clase dirigente se transforma en clase dominante. Ahora tiene que reprimir la gente porque ya gobierna sin consenso. Y ahí el poder es dominación. Bueno, la hegemonía es la única manera de poder gobernar democrática. Y cuando hablo de democracia no tiene nada que ver con la democracia liberal. Ni una palabra. Es decir, me pongo antes que Hobbes o fuera de Hobbes. Tendríamos que explicarlo. Pero la democracia es hegemónica en el sentido que la mayor grupo de la población, y en este momento a los movimientos sociales pueden cumplir con su objetivo. Y si todos están con un proyecto común y dialogan entre ellos, y como dice Boaventura, traducen su interés a los intereses de los otros y logran hacer un proyecto nacional, es la mayoría de la población la que tiene un proyecto hegemónico. En ese sentido modifica un poco a Gramsci. Pero, por ejemplo, la clase obrera clásica, proletariado, dice, el problema es luchar contra el capital, el obrero. Pero hay un feminismo. Y dice, ah, sí, el obrero, pero el problema es que es el machismo. Entonces, que lean. Uno dice, es el capital. Y el otro dice, es el machismo. Y luego tiene razón. Empezamos a dialogar. Y entonces la mujer le dice al obrero, mira, las peor pagadas son las mujeres. El sindicalista revolucionario dice, no me he dado cuenta. Tiene razón. Pero entonces viene otro que dice, el problema es el racismo porque los blancos están dominando. No el feminismo ni el otro. Pero después empiezan a discutir. Traducen sus intereses. Y entonces la mujer dice, hacha, pero la más dominada de las mujeres no son blancas. Y a su vez, las no blancas obreras son las peor de todas. Se empieza a entender. Y entonces el obrero proletario, que era bien machista. Y que la mujer la tomaba como instrumento de militante. Y tenía una relación muy libre. Empieza a tomar las cosas de otra manera. Y ya hay un proyecto que va a ser contra el capital, contra el machismo, contra el racismo. Y así se va juntando. Entonces, de pronto, contra lo que dice la CLO, no es un concepto vacío, que llena un grupo. Sino que es un concepto ya lleno. Puede empezar por el obrero. Pero se va complificando el proyecto. Y la colaboración de los distintos grupos, que cumplen cada uno de sus intereses. Se van organizando como un gran proyecto nacional. Porque cada movimiento no puede tener un proyecto nacional. Tiene un proyecto sectorial. Entonces, ahí viene la diferencia entre un movimiento social y un partido político. El partido político debe, justamente, lograr la formulación de un proyecto. Pero no utilizar los movimientos. Sino respetarlos y obedecerlos. Y es una articulación creativa de los movimientos. Y, al mismo tiempo, del político obediencial que está tomando eso. Y no los utiliza. Si no los ve, los posibilita en su realización. Entonces, la mayoría de la población está cumpliendo sus intereses. Y eso es la hegemonía. El amor, como yo la defino, que es modificando un poco a Laclau y un poco a Gramsci y otros. Pero porque se basa en la concepción de que el poder, y ya voy respondiendo a otra cosa. Primero, es una voluntad de vida. La fuerza del poder es que la gente quiere vivir. Y eso es lo que los anima y hasta logran dar la vida por eso. Porque dan su vida, pero por la vida de la comunidad. Entonces, el poder es un querer vivir. Y cuando no me dejan vivir, yo no lucho. Y esa es la fuerza. Pero, al mismo tiempo, debe ser consensual. Tenemos que dialogar y llegar a consensos para luchar juntos. Es el momento racional práctico. Y, además, hay que ser realista. Tiene que ser factible. Y algunos creen hacer la revolución ideal, pero no es factible. Y si no es factible, pues no es factible. Voy a decir, si usted la hace, es una barbaridad. Está Estados Unidos con un poder enorme. No se lo puede disminuir. Está usando ahora nueva metodología. Usa los medios de comunicación. Y se apoya en la oposición. ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿Qué ha pasado en Brasil? ¿Cómo sufren ustedes? Entonces, ahora hay que dominar los medios de comunicación. Y Cristina, ahí en Argentina, había logrado una gran ley de comunicación para la televisión, la radio, los diarios. Pero el grupo Clarín nunca lo dejó funcionar por el poder judicial corrupto. Igual en Brasil ahora hacen demitir el Congreso, pero ahora lo ponen también a Lula. O es decir, ahora ya no necesitan dictaduras militares. Entonces, es el pueblo el que tiene que luchar por la vida contra esos mecanismos para ir transformando. De paso, es que están usando, dicen algunos colegas, medios extractivistas y no logran superar el neoliberalismo. ¿Quién lo puede hacer tan rápido? Hay que hacerlo lentamente. No se puede. Además, nadie tiene el proyecto alternativo al capitalismo. Hay que ir haciéndolo y no en una decena o dos. Va a durar un siglo. Los capitalistas en el siglo XVIII ni siquiera tenían la palabra capitalismo. Ni se daban cuenta de lo que habían hecho con respecto al feudalismo. Les duró tres siglos. Hasta llegar a la ilustración con una teoría y la revolución industrial. Tres siglos para ya saber lo que era la alternativa. Entonces me dicen, ¿cuál es la alternativa al neoliberalismo? No sé. Ah, entonces si no tienes proyecto sigamos con este. No, eso no funciona. Hay que ir produciendo experiencias concretas. No sabemos cuál se va a generalizar y es una época de transformación. Entonces, el estado que viene habrá que ir haciendo hacia esa nueva edad del mundo que va a dejar atrás la modernidad. Y va a dejar atrás muchísimas cosas de las cuales ahora nos parecen necesarias. Es posible que en el futuro desaparezca el auto y la gente ande con monopatines eléctricos como los que hay en el aeropuerto. Porque un auto pesa 6.000 kilos y lleva 60, 1% de efectividad. El manopatín lleva 10 kilos y lleva 60 kilos, 600% de efectividad. Entonces, sería bueno tener un millón de patines donde yo uso un patín público en mi casa al medio de comunicación colectivo. Y colectivamente nos subemos más cerca del trabajo porque organizamos todo distinto. En fin, otro mundo ecológico, pero no machista, no racista, donde hemos vitalizado las culturas de cada región de la tierra. Y donde cada uno puede hablar su lengua, conocer su historia y contribuir a una humanidad muy distinta a la actual si llegamos. Porque es posible que la especie humana desaparezca. Si seguimos como vamos, nos suicidamos colectivamente desde un punto de vista energético y material. El tema ecológico es absoluto, no es relativo. ¿Qué es la revolución? Bueno, son tantos niveles que es difícil. Si yo me sitúo a un nivel más ideológico, yo digo que una revolución necesita siempre una teoría. Y no hay que remitirse a los padres de la revolución, pero Lenin lo decía. Hay que elaborar teoría. Y la revolución que se vislumbra tiene justamente muchos niveles. Tiene nivel económico, político, cultural, pero propiamente teórico, donde se pueda de esa manera formar a los militantes. Porque el militante debe tener cierta claridad de los criterios de elección, de las experiencias que va haciendo. No tanto un proyecto que no lo tenemos, sino que lo vamos a ir construyendo. Entonces, son los criterios para poder decir esta experiencia vale o esta experiencia no vale. Entonces, tiene que tenerse claridad en esos criterios. Pero al mismo tiempo, también, hay que pensar mucho en la formación de la subjetividad. El tema ética y política no es secundario. El tema de la corrupción es lo que nos ataca. El problema argentino. Gente que se ha corrompido dentro del movimiento. El Partido Traballista ha permitido la corrupción y el uso del Pemex. Y hay gente, grandes dirigentes de izquierda, que están presos. Y que realmente no tendrían que haberlo permitido. Es decir, es un problema de subjetividad. La ética no se enseña, se practica. Entonces, ¿cómo logramos el dirigente? Con ideas claras acerca de los criterios para elegir los medios de la construcción política, pero una subjetividad. ¿Qué diría así con una palabra cotidiana? Honesta. Un problema. Pero al cual le pasen millones de pesos o de moneda por la mano, lo distribuya y ni se imagine guardar su peso. Porque no es su función y ni siquiera lo desea. Difícil. Pero ese es el momento justo de que en Brasil o en Argentina, bueno, y lo que le está pasando a Colombia con él, no. Ese paso atrás es preguntarnos en qué hemos fallado y en qué el imperio ha cambiado su metodología para seguir dominando. Pero tenemos que atacar las dos cosas al mismo tiempo. Yo, como un intelectual, diríamos, pero en vinculación con el problema político, digo, tenemos que avanzar al nivel ideológico. En México hay un nuevo partido popular, pero sí, lo voy a decir, aún el líder del partido no le da importancia a la teoría. Y lo digo porque lo he discutido. Entonces, ¿por qué? Porque se llega a un practicismo y el militante puede hacer cosas, pero puede fracasar en alguna efectuación. Si no tiene una teoría a largo plazo, se excepciona o empieza a decir, bueno, como no es posible, voy a embolsar un poquito para mí y después ya me retiro. Hay una complejidad entre la conducta cotidiana y la ideología teórica de una revolución. Y, claro, poder entonces evaluar las experiencias que se van haciendo. Pero, al mismo tiempo, pues hay que gobernar a partir de la situación dada, que es mucho más difícil que pensar la teoría. Porque la situación dada, que por un problema entre chiítas y sunitas, entre Irán y Arabia Saudita, que aprovecha el imperio, se baja el petróleo, y bueno, boom, para Venezuela es un golpe. Pero, claro, al mismo tiempo nos recuerda que estamos siendo rentistas del petróleo y no logramos lanzar una producción nacional. Y, entonces, hemos un poquito fracasado en haberlo empezado a producir todos los bienes que el pueblo necesita y que no hay que importarlos. Y eso podría funcionar aún con el petróleo bajo. Pero, dependemos demasiado, entonces, de aspectos que son coyunturales, el que tengamos petróleo debajo de nuestros pies, pero no hagamos realmente una transformación con política industrial de producción nacional y, en el partido, aumentar el nivel de reflexión para que el ama de casa y el militante tenga algunas ideas bien claras sobre qué es lo que estamos construyendo. Porque, si no, se torna muy vacío una palabra, ¿no? Socialismo del siglo XXI no tiene contenido y no puede tener contenido. No le vamos a dar. El asunto es que, en política también, a veces, hay que saber mucho usar las palabras. Y voy a animarme a decir una palabrita. Si yo uso una palabra que tiene un pasado y que tiene un pasado real, de socialismo real, el cual cometió graves errores, pues me echacan a mí el error del pasado a algo que todavía no he hecho retórica y políticamente, ¿para qué? Hay que empezar, quizás, a cambiar algunas cosas. Es mucho mejor dejar que estamos construyendo un mundo nuevo y no sabemos cuál es. Y nunca en la historia se supo lo que venía. Pero, honestamente, tenemos criterios. Vamos a hacer justicia. Vamos a hacer igualdad. Va a ser la participación. Todo el mundo va a estar... Poner los criterios. Y no saber lo que va a surgir. Entonces, ya nos limpiamos la mano de que nos critiquen que no lo hemos hecho, porque no podemos decirlo. Pero nos libramos de las críticas del pasado que tampoco lo hicimos nosotros. Es política. Y la política, la retórica, es muy importante. Pues, si me pongo la cabeza para que me la corten, pero me la cortan. Mejor dejar la cabeza afuera y que no me la corten. Entonces, hay cuestiones que hay que discutir en la estrategia y la táctica. Política. Y en eso, la CLO, que se fue casi una política del lenguaje, sí es muy hábil porque el político al fin habla para convencer a un pueblo y el pueblo habla entre sí para llegar al consenso. Puede decir, la lengua es muy importante. No es para nada el contenido ni la finalidad, porque no comemos lengua. comemos pan, ¿no? Y eso es lo que hay que producir para el pueblo. Pero ahí hay muchas cosas interesantes que discutir. Porque ustedes tienen grandes experiencias, pero al mismo tiempo, bueno, tienen al imperio hasta fuera que les están bombardeando. Porque, como decía alguien, Hugo Chávez no es una persona real, es un fantasma que ellos mismos crean para después poder bombardear. Claro, le ponen los contenidos que ellos quieren y, entonces, este paso válido para toda América Latina, ¿no? Y, entonces, estaba en Colombia y perdió el... Y yo decía, bueno, pero ahora la Iglesia tendría que haber dicho, sí, si el Papa está en favor. Ah, pues para el señor Uribe, el Papa es un Castro chavista. Je, je, je. El Papa, porque ya lo clasifica. Pero, ¿por qué? Porque han construido un fantasma que Chávez. Pero lo han construido negativo para asustar al mundo. Entonces, hay que mucho pensar estas cosas porque son las imágenes que la gente se hace y en eso hay que saber manejar también teoría como contenido, pero también retórica como palabra para saber defenderse de los ataques. Y, entonces, del imperio más fuerte en los medios de comunicación y al nivel militar, que mira con ojos de avaricia a la riqueza petrolera de Venezuela. Y, por eso, estratégicamente, lo tiene ahí en vista. Sí, creo que el primer paso es tomar conciencia de lo que ha acontecido, de cómo hemos llegado a reproducir en todas nuestras universidades del pasado, no las nuevas, en todo el sistema secundario y primario, educacional. Hemos basado el discurso moderno europeo, que nos oculta. El caso argentino. En Argentina hay un gran prócer de la pedagogía, propuesto como el gran maestro Sarmiento, no sé si llega por acá, escribió un libro que se llama Facult, Civilización y Barbaria. El subtítulo es más importante que el título. Pero yo, cuando lo leí al principio, pues, uh, Sarmiento, muy importante. Después, cuando yo tomé conciencia, dije, qué barbaridad lo que decía. Pero ahora es mucho más horrible, porque es el gran teórico, que se expandió después por el positivismo en toda América Latina. Positivismo que era científico, que iba a lo concreto, co-host en Francia, pero que al mismo tiempo borraba nuestro pasado, lo que era, lo vamos descubriendo leyendo, lo que era racista, machista, pero eso es colonial. Entonces, tenemos toda una impronta de cultura nacional, de todo el siglo XIX y XX, en la etapa de nuestra emancipación, que la élite blanca reprodujo el pensamiento moderno. Entonces, rehacer eso es casi como destituir a la mayoría de los próceros. Pero hasta el punto de que un blanca, en el proceso de la emancipación, tenía un problema para poder definirse. ¿Soy europeo? ¿Qué significa ser americano? Hasta Bolívar tenía ese problema. Pero no lo tenía un indígena. Él sabía que había estado acá miles de años, y no era cuestión para él saber lo que era. Él decía, por desgracia, soy un indígena que me ha dominado. Nací en ese cuerpo indígena. Como decía Fan Fan, nací en un cuerpo negro. Y bueno, sufre. Pero sé quién soy. Pero nadie me lo cuenta. Y además me han dicho que eso es atrasado, preguntivo, bárbaro. ¿Qué voy a hacer? Son lo que soy y me lo aguanto. Sueño salir, pero como no puedo salir de mi cuerpo negro, entonces la voy a tener que empezar a descubrir. O es decir, para poder salir de ese eurocentrismo, hay que todavía tomar conciencia. Y a Sarmiento, por ejemplo. Hay que atacarlo en su texto. Es decir, es nefasto lo que dijo Sarmiento. Y hay muchas estatuas. Bueno, guárdenlas, pero sería bueno bajarlas. En ese país del sur, hay un héroe nacional. Se llama el General Rojas. Y justamente en otros días, que se comemoraba la noche de los bastones largos que golpearon a los estudiantes de la facultad de física. Mi hermano de los físicos, matemáticos, y era estudiante. Dicen, por esa puerta es que pegaron a los estudiantes. Y justo al lado, a 30 metros, hay una estatuas de 30 metros de roca, que fue a la conquista del desierto. Que es la Patagonia. Qué barbaridad. Primero, en ningún desierto, estaba lleno de mapuches. Y entonces, la historia dice, la poquita del desierto. Y la limpió. Claro, ¿no se acuerdan que limpió? Y lo limpió gracias al Mauser y a la comunicación sin hilo del sistema Morse. Porque antes no podían militar. Pues los indígenas eran muy fuertes y se defendían. Y no entraba el ejército nacional a nombre de Inglaterra. Entonces, cuando tuvo la posibilidad de comunicarse 400 kilómetros, sabiendo por el Morse dónde estaban y tenían el Mauser, los mataron. Pero después vinieron los ingleses y ofrezaban una libre esterlina por cabeza de Inglaterra. Y hay una foto de la Patagonia rebelde donde hay un cazador de Inglaterra que tiene una pata arriba de la cabeza de un índio, un suicidio y otra cabeza tomada de los velos. Le ha cortado la cabeza a dos índios y le pagan dos libras de esterlina los ingleses que van a poner la explotación de la lana que van a enviar a Inglaterra, dice Lenin, y además el trigo, para alimentar a los obreros ingleses, lo que les permite sacar más puro valor. Hay que hacer toda la historia de nuevo. Hay que descubrir el mecanismo de la introyección de los trigo. Y no importa si hay muchos o pocos indígenas. El asunto es que ellos nos indican lo que eran y lo que fue durante la época colonial y lo que debería ahora ser afirmado, pero por todo. Porque en el fondo también los blancos, los reales, también han sufrido por los niños y los blancos. Entonces, lo primero es una crítica teórica de este mecanismo retórico que hemos interiorizado y el cual nuestro ideal es ser europeo y norteamericano y aún a nivel popular. Y de ahí que el pueblo por ahí se nos vuelve en contra, porque está soñando estar en Estados Unidos. Pero le han creado esa utopía a través de la propaganda. Entonces, es muy duro, pero hay que empezar a rehacer todo ese imaginario. Y es un problema justamente mucho del medio de comunicación y de la estética para poder empezar a dar un mensaje distinto al pueblo. ¿Cómo es el pueblo? Para aquí y para aquí. Eso debe pasar a la educación. No hemos hecho casi nada que se fuera. Los contenidos de la escuela primaria, en Bolivia, en Venezuela, no han sido igual que antes. Entonces, seguimos educándonos docéntricamente y hablamos de una revolución imposible a una persona llena. Y después, nos vota en contra por su país. Si está en contra. Hay que empezar por el preescolar, pero a toda la población. Tenemos un ministerio de educación, usémoslo. No. No hay nadie que les sepa cambiar el contenido. Yo voy a Bolivia y les digo, ¿cuándo empiezan con la nueva historia? No han empezado. Entonces, esto es ese fondo. Porque es la retórica de una civilización, de un sistema económico. Sin eso no se puede construir. Y lo mismo, por ejemplo, estoy hablando ahora de la educación. Pero en la mano está la geografía. Yo podría empezar el primer grado de la geografía dándole sentido al espacio. Entonces, el primer grado tendría que saber la geografía del barrio o del político. Y saber lo que es una distancia, lo que es una montañita, lo que es un arroyo. Y eso puede ser un municipio. Después el municipio o la comuna, después la provincia, después el país, América Latina y después llegamos a luz. Pero de a poquito. Y no en cambio hablarle de la patria y qué significa un espacio abstracto pensado en la europea. No es el mío. Entonces, todas las materias habría que poner poquitas. Y eso sería una meta de educación. Pero muy importante y se puede hacer en un año. No hacemos equipo para los textos de la escuela y perdemos después. El pueblo no sabe. Pero es fundamental. Es fundamental porque es el imaginario. Desde donde voy a hacer la práctica. Desde donde voy a votar. Desde donde voy a apoyar a las misiones. Pero la misiones no funciona así. Si tengo detrás a un imaginario, se me traiciona. Y es lo primero. Y después entonces, claro, la práctica. Y la práctica tiene que ser desde abajo, lentamente. Tiene que ser la comunidad. Pero es muy difícil, claro, en el mundo urbano, de construir la comunidad. En el mundo rural, cuando hay presencia indígena, no es fácil. Por eso Bolivia, con experiencias inimitables. En toda América Latina. Los guatemaltecos podrían hacer algo. Pero el ejército y todos los machacados. Y es muy difícil. Y otros países, García y Ribeiro muestran como uno. Otros fueron de gran presencia indígena. Otros fueron de presencia del esclavo negro. Afro. Y este fue trasplantado. Pero entonces también hay que tomarlo muy en serio. Y tenemos que orientarnos con el Áfrico. Tenemos que reconstruir la africanidad. Desde la música, el tambor, el jazz, la música popular. Pero repensándola, valorándola. Y después, el mestizo también. Todas las épocloniales en Venezuela no están imponentes en otras partes. Pero fue una parte de Europa que tenía más contactos sobre el mundo árabe. España. Y por lo tanto tenía más experiencia internacional. El autor del Quijote, el Banco del Banco del Banco. Dos veces fue esclavo en el Banco del Banco. Esclavo. Y se salvó todo. Por suerte y por inteligencia. Y justamente en el Banco del Banco del Banco. ¿Qué significa el Banco del Banco? Significa que la plata y el oro de América, de Potosí, Zacatecas y demás. Que llegó a España y por eso pudo pagar un plan armada y le quedó a los turcos. Que tenían todo el Mediterráneo. Hasta el 1571. Quiero decir que tampoco conocen toda esa historia. Y la contamos como el norte de Europa. Los franceses, los alemanes y los americanos. Que no conocen el siglo XVI. Que no conocen lo que pasó en la época colonial. Y tenemos después un liberalismo positivista. Que niegan lo que pasó en la época colonial. Y había que también criticar la conquista y la violencia y todo. Pero ver que ahí se fue gestando una nueva cultura. La que ya ahora no nos podemos entender. Y entonces hay que también saber asumir el aspecto negativo y positivo. Y no son todos negativos. También ahí hay reservas que nos pueden ayudar. Porque aquello era una modernidad mercantil antes de la revolución industrial. Era antes de la ilustración. Era lo barroco. Y eso también nos puede ayudar a superar la modernidad entre la modernidad. Eso a un nivel. Pero después ya viene la práctica. Y la práctica es reconstruir de alguna manera. La comunidad. Y yo me acuerdo de que uno de los shows de los domingos. Me tocó estar aquí y escuchar la clase que dio el maestro de Hugo Chávez. Que tomaba el pizarrón y daba clases como un maestro de primaria. Y esa era la función del líder. Por eso se nos fue demasiado pronto. Tenía la necesidad de estar 10 años más para dar unas cuantas clases. Pero habló muy bien de cómo estaba el Estado Nacional, el Provincial y la Comuna. Y estaba la base. Y entonces si vamos a poner dólares todavía. Pero para proyectos de la base. Eso hay que preocupar. Hay que el barrio que se reúna. Que tenga un consejo. Que pinte las casas. Aunque sea así. Si no puede reformarlas. Que las pinte. Que estén más bonitos. Que no lleno de nubes. Y una vez que uno lo pinta. Arregla un poco más adentro. Y eso ya empieza a votar. Y después la inundación. Y las vacas. Y mejorar el barrio por participación. Usted ya lo tiene. Mucha función. Y de ahí ir al otro nivel. A más de la Comuna. Y después habrá que seguir para arriba. Pero no se ha hecho mucho. Primero, porque es muy poca. Es una tarea a largo plazo. Usted tiene más experiencia que el extranjero. Tiene más dificultad. Es por ahí donde va el futuro. Porque el individualismo moderno. Por eso en fin. Usted tiene que llamar al psicoanalista. Para hacer la relación. O ahora el celular. Todo el mundo está con el celular. Ese es un nuevo fenómeno. Muy nuevo. Importante. Primero hay que usarlo. Porque ya que los jóvenes están metidos. a las cosas. Pero hay que ver sus patologías. Porque la gente cree estar comunicador. Y está solo. Y ya ni sabe hablar con el otro. Porque ya habla con sus imágenes. Y está todo el día. Ahora. Tenemos que hablar. Haciendo justamente redes populares. Donde se pasen noticias. Interpretaciones. Mil cosas. Tenemos que tener una misión. Dedicada a los medios populares. De redes. Y ahí entonces se pueden dar consignas. Se pueden dar noticias. Se pueden dar ideas. Y empezar a usar ese medio. Que es inevitable. Eso va al futuro. Es parte de la nueva civilización. Y es una gran ventaja. Y es también como todo. Una patología. Porque crea ahora realmente. Nuevas enfermedades. Hasta muy tarde. Este hecho. Paradójicamente. Parece romónica. Pero no tiene un país. Pero se puede usar. En fin. Había muchos niveles que tú mismo. Le has comentado tanto. Yo creo que no hay que espantarse. Yo digo a los alumnos. Y lo dije ayer en Colombia. Y la gente. Quedó un poco más refrescada. Y con esperanza. Primero. Que el optimismo. O pesimismo. A corto plazo. La esperanza. Como diría Bloch. A largo plazo. Hay que fortalecer la esperanza. Bueno. Con teoría. Y compromiso. Sabiendo que. Va a acontecer un cambio de época. Porque no aguanta más. Entonces hay que tener esperanza. Pero hay que ser realista. Al corto plazo. Y en el corto plazo. Hay fracasos. Y es inevitable. Es imposible. Un acto político perfecto. Eso es apodíptico. Por lo tanto. Todo. Decisión política. Es incierta. Y por lo tanto. Toda acción política. Va a tener siempre. Inevitablemente. Un efecto negativo. Además. Todo lo positivo. Que puede imaginar. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Porque. No hay que festejar. Tanto. Lo que logramos. Si no. Hay que ver. Los efectos negativos. Que son los fracasos. Entonces. Se está viviendo. Un momento de fracaso. Dos pasos adelante. Uno atrás. Hay que esperar. Que no sean. Tres atrás. Y aunque fueran tres. Después puede dar cuatro. En el futuro. Pero. No hay. Ha habido errores. Y hay nueva política. En el imperio. Hay que volver. A abrir los ojos. Para ver. Cómo poder luchar. No hay que esperar. No hay que esperar. No hay que esperar.